el hermano que me escribió pregunta por qué el papa francisco o el vaticano en realidad no el papa francisco porque esto ya sucedía muchos años antes desde la época del papa juan pablo segundo están entre comillas y acá uso las comillas porque creo que no es correcto pero entre comillas porque es tan duro con los lefebristas con los llamados tradicionalistas y porque yo mismo soy tan duro con ellos en las redes sociales o en mi programa de televisión o incluso aquí en estos podcast miren hermanos no hay ninguna ojeriza personal contra los lefebristas como individuos pero con los lefebristas y con los tradicionalistas y con ojo y digo tradicionalistas no los que están a favor de la tradición porque entre los que están a favor de la tradición yo soy el primero en la fila ustedes me han escuchado lo terriblemente duro que he sido con sacerdotes que se comportan indignamente en respecto de la de cualquiera de las tradiciones y prácticas que son propias de la iglesia mucho más tiempo he dedicado a criticar a sacerdotes y laicos que enseñan cosas contrarias a la iglesia o que practican cosas contrarias a la iglesia que las que le he dedicado a los lefebristas es decir a los seguidores de marcel lefebre y que finalmente terminaron separándose de la iglesia por el acto sismático realizado por el obispo lefebre contra la voluntad del papa juan pablo segundo de ordenar a cuatro obispos sismáticos es decir en ruptura y algunas de las preguntas que hacen es alejandro porque eres tú tan duro con con ellos porque la iglesia es tan dura con ellos cuando la iglesia se presenta como totalmente simpatizante de el diálogo ecuménico porque habla por ejemplo y trata bien a los a los protestantes porque incluso los ortodoxos que son sismáticos también como los lefebristas porque ellos reciben un mejor trato que los lefebristas miren primero no es verdad que reciban un mejor trato que los lefebristas pero si es verdad que la crítica contra los lefebristas es muy dura y esta es la razón cuando los protestantes hablan y enseñan su doctrina no pretenden hablar a nombre de la iglesia católica ellos dicen nosotros discrepamos con la iglesia católica somos distintos que la iglesia católica y estos son nuestros argumentos creemos que la iglesia católica está equivocada y en consecuencia el católico podrá evaluar los argumentos la solidez de los argumentos y decir bueno están equivocados o lo que sea no lo mismo o algo parecido sucede con digamos así los ortodoxos cuando los ortodoxos hablan por ejemplo y ojo los ortodoxos en su gran mayoría digamos hay algunas ramas de los ortodoxos que son muy muy amigables pero en su gran mayoría los ortodoxos no simpatizan con los católicos para nada y tienen una cantidad de resentimientos históricos son bastante duros con los católicos y tienen muy poca simpatía por los católicos y en consecuencia el diálogo ecuménico con ellos es un diálogo muy difícil no sin embargo la iglesia lo saca adelante porque porque existe un reconocimiento que es el reconocimiento de que ellos tienen una idea de lo que es la salvación distinta a la nuestra y la proclaman como distinta a la nuestra lo mismo los ortodoxos tienen una idea de cuál es el camino de la salvación y proclaman ese camino como totalmente distinto al nuestro ese no es el problema con los lefebristas los lefebristas están en estado de sisma y ojo los lefebristas van a decir cuidado hay una diferencia entre el acto sismático y el sisma o sea comienzan a partir pelos por la mitad pero por el centro y todas esas son argumentaciones absolutamente falsas cuál es el problema fundamental con los lefebristas el problema fundamental con los lefebristas es que ellos dicen que ellos son la iglesia católica que el papa está equivocado que el concilio vaticano segundo está equivocado que los cardenales y los obispos están equivocados y que un fanático obcecado de mentalidad neo fanática de mentalidad neo farisea en su ropa interior escribiendo un blog en una computadora en el sótano de su casa sabe más que el papa eso es lo que ellos cree y que el papa juan pablo segundo benedicto 16 francisco siendo los los vicarios de cristo vivos en su momento en la tierra saben menos que ellos y por eso es que a los lefebristas hay que denunciarlos duramente porque son camino de perdición y son camino del infierno así de sencillo miren hermanos cuando yo estaba recién en mi proceso de conversión al catolicismo había sido bautizado leí un libro de un autor que se llama morris west que se llama el abogado del diablo no es un libro particularmente interesante en consecuencia no lo estoy recomendando pero recuerdo un episodio muy interesante muy muy interesante porque este es un sacerdote que se está muriendo y al que le piden que sea entre comillas abogado del diablo es decir que vaya a investigar todo lo que se puede decir en contra del proceso de canonización de un personaje muy extraño que había sido un hombre muy libertino en el sur de italia muy muy libertino y que sin embargo había tenido una gran conversión y que finalmente se le adjudicaban milagros entonces era una vida muy complicada de poder defender como como modelo de santidad hay sin embargo en el libro una reflexión que el autor morris west hace y dice porque la iglesia toma a las personas que son más horripilantemente pecadoras con los pecados más horripilantes y los perdona no y porque en cambio a herejes que han tenido incluso vidas virtuosas desde el punto de vista moral no pensemos por ejemplo en pelagio el fundador del pelagianismo o pensemos en en arrio el fundador de los arrianistas o pensemos el fundador de los cátaros o albigenses eran personas que tenían vidas morales ejemplares y sin embargo ellos fueron excomulgados y brutalmente apartados de la iglesia mientras que pecadores que cometen pecados horribles recurrentes no los votan de la iglesia y los perdonan a través del del sacramento de la confesión saben cuál es la razón por la cual la iglesia hace eso hermanitos no es porque sea injusta es porque el pecador por más vil que sea reconoce en la doctrina de la iglesia incluyendo el sacramento de la confesión el camino de salvación y en consecuencia incluso con su pecado vergonzoso se convierte en signo de que la salvación sigue siendo una jesucristo tal como lo predica y tal como lo presenta la iglesia el hereje y en este caso el efebrista distorsiona lo más esencial que es el camino de salvación ya no dice la salvación está en la enseñanza del pontífice ya no dice lo que dice la iglesia se opone a lo que dice la iglesia y enseña cosas distintas y ojo yo conozco los efebristas van a decir no los que enseñan cosas nuevas son ustedes nosotros repetimos lo que siempre ha enseñado la iglesia lo que siempre ha enseñado la iglesia no importa si es que no es corroborado interpretado y reafirmado por el pontífice de hoy en consecuencia cuando el efebrista traiciona la esencia de la doctrina el efebrista como individuo debe ser tratado con la máxima caridad como hermano en la fe pero como el efebrista como sustentador protector y difusor de un camino de perdición para los cristianos ahí la iglesia y quienes vivimos para la iglesia y quienes defendemos a la iglesia tenemos que ser y vamos a ser absolutamente implacables absolutamente implacables que tengas un buen día y CC por Antarctica Films Argentina